¿A quién te estás hablando ahora? Bram, 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 bram ¿A quién te estás viendo? Y bam, 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 me da Siente como llora el metrófono Y los destinos en el área En los rutinarios por este vecindario En la esquina la neblina lleva varios Las almas de barrio se andan elevando Conectando kilos, traficando gramos Una santa fe que no me deja caer Conozco a los locos con los que yo conté Eso que niqué, siempre me identifiqué Voy a cumplir todo lo que yo te platiqué Vámonos riendo, no salgo corriendo Yo mejor come pronto y me prendo Oye, loco, yo lo comprendo También sé lo que es el desierto Ya me sé aguantar la sed Ya tope con la pared Y ya vi el error y me fue mejor Mejor hábleme de usted Mientras, ah, la calle caliente, bro No se haga valiente, no Puede que lo vele, no, eh Mientras, ah, rolamos el gallo y yo Me ve que no fallo y yo Tenemos el callo y yo Sale de corazón, va para mi batallón Saca la calificación sin revelar tu ubicación No hay equivocación, sigue viva mi vocación Para mi locación y para mis locos, bros En los rutinarios por este vecindario En la esquina la neblina lleva varios Los almas de barrio se andan elevando Conectando kilos, traficando gramos Una santa fe que no me deja caer Conozco a los locos con los que yo conté Eso que niqué, siempre me identifiqué Voy a cumplir todo lo que yo te platiqué Ven, 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 ven Ven, júntate y fúmale Y después de fúmate La locura que te cura me procura más, más de una vez El puro traqueteo No cuento lo que veo Yo sordo, mudo y ciego Entré en la zona del refuego Y así me la navego, brego Lleno de fuego Aquí ando yo metiendo manos como lo hizo Diego Siempre firme con mi selección Elecciono Ay, vámonos en on One to one time Por el callejón Siente como llora el micrófono Siente como llora el micrófono Siente como llora el micrófono Por este vecindario En la esquina la neblina lleva varios Las almas de barrio se andan elevando Conectando kilos, traficando gramos Una santa fe que no me deja caer Conozco a los locos con los que yo conté Eso que niqué, siempre me identifiqué Voy a cumplir todo lo que yo te platiqué Que, que, que Conozco a los locos con los que yo conté Gracias por ver el video.